Este episodio de Invasión Android está patrocinado por mezigrill.com y mtgox.com y bitpay bit-pay.com Y bienvenido al episodio número 2 de Invasión Android en español. Hoy vamos a estar hablando de mitos comunes sobre Android. Y hoy vamos a hablar más que nada sobre baterías y cómo coger lo máximo de tu batería. Y lo que yo quiero hacer es desacreditar esos mitos que realmente no te ayudan cuando estamos hablando de tu batería. Y primero lo que yo voy a hacer, vamos a hablar un poco sobre eso y entonces te voy a enseñar en mi teléfono algunas truncas y cosas así que pueden ayudar para sacar un poco más de tu batería. Mucho más que tú pensaste antes. Y el número 1 que me imagino que ya todo el mundo lo ha escuchado, a lo mejor tú lo tienes en tu teléfono a este momento. Son matadores de tarea o lo que se llama en inglés Task Killers. Los matadores de tarea son muy populares porque todo el mundo tiene el pensamiento que lo más programas o aplicaciones que están corriendo al mismo tiempo, lo más le va a dañar al mismo tiempo, lo más le va a dañar el teléfono o el teléfono se va a alentar o va a gastar más batería, cuando realmente ese no es el caso. Básicamente Android, tú sabes, el sistema operativo de muchos móviles hoy día, estaba diseñado para tener su propio matador de tarea y también cómo trabaja con la memoria y esas aplicaciones, es totalmente diferente de cómo fue antes. Especialmente cuando se compara con una computadora. Va a haber muchos mitos que realmente no son de verdad y una cosa grande es el diseño. Lo que Android hace va a correr o va a tener en memoria lo máximo número de programas que a lo mejor tú usas lo más frecuente. Y en esos programas, aunque tú lo veas en tu matador de tarea que está corriendo, realmente no está corriendo. Lo que está haciendo se llama dormir. El programa está durmiendo y no está sacando recursos de tu teléfono. No está usando la batería, no está usando tu procesador, no está usando nada de eso. Realmente no le está afectando negativamente la batería o el cumplimiento del teléfono. Y ese es el diseño. Ahora, el matador de tarea sí es importante si tiene un problema con una aplicación que, como nosotros decimos en inglés, que no se quiere morir. Por eso lo llaman un matador. Entonces, si realmente tú estás apretando a forzar a cerrar o force close y no lo estás haciendo y el programa todavía está corriendo y causando problemas, ese es el tiempo para usar un matador de tarea. Si tú lo estás usando para tratar de guardar vida de batería, eso no te va a llevar a ningún lugar porque el teléfono en otro punto de tiempo va a empezar ese programa de vuelta. Y en hacer eso va a usar más recursos del teléfono que está usando antes. Y eso no lo queremos si lo que estamos tratando de hacer es ahorrar batería. Y entonces, el segundo, además de los matadores de tarea, también tenemos sobre la memoria, que la memoria no afecta el cumplimiento del teléfono. Y esto lo vamos a ver aquí, que te voy a enseñar en la pantalla muy rápido. Que si vamos a una pantalla aquí, lo que yo voy a hacer, voy a oprimir menú, de menú, yo voy a ir a settings, y yo voy a ir a lo último, a donde dice sobre teléfono o about phone, y entonces ahí dice uso de batería. Y si vamos ahí, esto me está diciendo básicamente lo que está usando el teléfono, pero si voy a estar es, yo creo que me va a decir, ok, no, no, no lo dice aquí. Y algunas veces te dice tu memoria, y la memoria va a decir que tiene como 50 megabytes, mega disponible, o tiene 30 o algo así. Y si tú tienes un amigo con un iPhone, el iPhone trabaja diferente. Y alguna vez mi amigo me dijo, oh, pero mi teléfono tiene más memoria disponible. Y le tenía que explicar que en el teléfono de Android, eso no importa, y no va a afectar el cumplimiento. So, cuando tú ves en tu matador de tarea, que están corriendo muchas aplicaciones, eso realmente no va a afectar el cumplimiento, y no va a afectar la batería. Y entonces el tercer, que no trata mucho con baterías, pero también es algo que quiero hablar sobre, y se llama programas de puntos de referencia. Y básicamente esos puntos de referencia, o un benchmark, como se llama en inglés, que va a generar o va a calcular las mismas calculaciones, y entonces te va a dar un número. Ese número no importa, no tiene nada que hacer con nada. Esto otra vez va para atrás con los matadores de tareas, que la gente lo corren, y entonces matan todas las aplicaciones, y el número alguna vez es mejor, alguna vez es peor, y ellos piensan que eso está afectando el cumplimiento o la batería positivamente. Cuando realmente es completamente arbitrary, es de mentira, no tiene, no corresponde con nada, no tiene un standard, tú sabes. Hasta que yo no tenga un standard que realmente te puede decir algo, cuando tú ves ese número en el punto de referencia, en el benchmark, eso realmente no te está haciendo nada, y no te está explicando o dando información valida. La información no vale, no hay punto para esa información. Y entonces, el número cuatro, y más importante, en el tiempo antiguo de baterías, que no era hace tanto tiempo, cuando uno iba a cargar la batería frecuentemente o con frecuencia, eso era malo para la batería, y después de un tiempo no podía aguantar cargo. Pero ya todo cambió, ahora tenemos lithium-ion batteries, y con esa tecnología de batería, básicamente lo que hace, tiene un proceso químico y ese proceso químico que es más eficiente que antes, genera la electricidad. Ahora, es mejor para nuestros teléfonos a cargarlo intermitente entre el día, a cargarlo cuando lo puedas cargar, porque si no, lo que pasa, si tú lo dejas cargar, que deja el 0% y se muere la batería, ese proceso de descargar y cargar de vuelta va a afectar esa reacción química, y tú no vas a coger los mismos resultados, y la batería le va a afectar negativamente en cuanto dura. Y esos son los cuatro mitos grandes sobre Android, y lo que yo quiero hablar son algunos truncas para efectivamente usar tu batería para coger la vida máxima de la batería. Trucos, perdón. Trucos para aprender todo eso. Y primero, solamente quiero decir, dar una gracia a nuestros patrocinadores. El primero es Mezzy Grill, M-E-Z-E grill.com Ellos están aquí mismo en Nueva York, ellos aceptan un diviso nuevo digital que se llama Bitcoin, y hasta tú puedes tener una aplicación de Bitcoin para Android, ir a Mezzy Grill y apagarlo en ese diviso. Y están al sur de Columbus Circle, algunos bloques por 55th, y tienen comida increíble, tienen desayuno, almuerzo y para cenar. Si estás en Nueva York, ese y tú estás pasando por Columbus Circle, ese lugar a donde comer. Entonces, el próximo es Mt. Gox, M-T-G-O-X.com son el intercambio más grande del diviso nuevo digital de Bitcoin, y ellos tienen una aplicación oficial para Android que te deja usar Bitcoins con tu teléfono. Entonces, tú puedes ir a Mezzy Grill y a comprar tu almuerzo con eso. Y también están aceptando divisos de Euros, divisos de Canadá y Australia, y van a haber más divisos en el futuro. Y últimamente es BitPay, es Bit-Pay.com Ellos son un servicio para los comerciantes para aceptar Bitcoin, el diviso nuevo digital. Y en aceptar esos divisos de Bitcoin, lo que ellos hacen, ellos lo cambian a dólares de los Estados Unidos inmediatamente, así uno puede evitar un poco de riesgo de la divisa. Un servicio muy importante, y muchas gracias que lo están patrocinando. Y entonces, lo que yo quería hablar sobre, algunos de los trucos de cómo ahorrar la vida de batería. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El número uno, ya hablamos de que no usar el matador de batería. Y entonces, yo te voy a enseñar en mi teléfono ¿Qué yo hago para ahorrar la batería máximo? El primero, es algo que se llama el Power Widget Control. Y si tú ves aquí en la pantalla, como yo lo tengo seteado, es, esto me da control sobre cada cosa, básicamente en el teléfono. El primero es Wi-Fi, el segundo es Bluetooth, el tercer es GPS o GPS. Y entonces, este es para conexión del Internet, y esto es para sinquear con otras aplicaciones. Esto es para la pantalla, que tú vas a ver, esto tiene el efecto más grande de tu batería, especialmente si tú tienes una pantalla más grande que el mío. Y entonces, como yo tengo el mío seteado, es cuando yo enciendo el Wi-Fi, está apagando el 3G. Porque para usar 3G y 4G, eso va a usar otro electrónico en el teléfono, y eso va a usar más batería. Si yo tengo seteado así, y si yo apago el Wi-Fi, ahora me va a encender el 3G solamente. Y entonces va a hacer ese cambio. Así yo nunca tengo los dos puestos al mismo tiempo, gastando más electricidad, y descargando la batería más rápido. Eso es lo que no queremos. Y cuando no estoy usando el teléfono mucho, o ya se hizo noche, y la pantalla no importa tanto, yo siempre lo pongo al nivel más bajo. O si entra el día, yo pongo lo que se llama Automatic Brightness, que va a cambiar la pantalla automáticamente. y en hacer eso va a ajustar el nivel de qué tan brilloso está la pantalla. Depende de cuánta luz hay afuera. Y tú sabes, si tú estás afuera y estás soleado, va a subir qué tan brilloso está para que se vea mejor la pantalla. Y cuando tú estás en un cuarto, va a bajar el nivel un poco, y así eso te va a ahorrar un poco de batería. Ahora, la cosa segundo, más importante, es si tú usas Facebook, o Twitter, o cualquier cosa así, eso está seteado para cinquear como cada cinco minutos, diez minutos, quince minutos, media hora, tú tienes que setear para cada programa que no cinquee cada veinte minutos, media hora. Lo mejor para hacer realmente es apagarlo, y entonces cuando tú quieras chequear tu Facebook, entonces ahí es cuando tú lo puedes cinquear manualmente. Y en hacer eso, nunca va a tener que comunicar, tú sabes, con la red de Facebook, o Twitter, o lo que tú estás usando, y en hacer eso, si lo haces dos veces a la hora, o una vez a la hora, eso está gastando los recursos del teléfono, y eso descarga el teléfono. Eso es lo que no queremos. Eso también aplica para Google, el calendario, tus contactos, todos estos tipos de cosas también se van a cinquear, y tú puedes hacer eso muy fácilmente. Si tú vas al menú, de menú, tú vas a settings, y entonces, vamos a ir a accounts, cuentas y cinquear, accounts and sync. Y en ir ahí, tú puedes cambiar lo que se está cinqueando. Y, shit, that has my email. Eso tú puedes cambiar lo que estás cinqueando, ahí está Facebook, tú puedes cambiar, tú puedes hacer lo que quieras. Y entonces, en tiempos cuando no necesita el 3G, o hasta que no tenga Wi-Fi, muchas veces yo lo apago. No lo tienen que hacer, pero sí ayuda un poco. Entonces, esto son cosas básicas, pero muy bueno decirlo, como sea. Si no está usando Bluetooth, apaga el Bluetooth. Si no está usando el Wi-Fi, o el GPS, apágalo, y cuando lo quiere usar, lo puede encender. Si tú usas el GPS mucho, pero no lo quieres dejar encendido todo el tiempo, tú puedes descargar un programa que se llama GPS Status. Y, básicamente, lo que GPS Status hace, yo no tengo GPS enabled, pero, básicamente, lo que hace, descarga información de dónde están los satélites y te ayuda a encontrar el señal más rápido. eso puede como ir contra de, es un beneficio si tú vas a pagar tu GPS y tú fuiste en otro estado, lo que yo hago muchas veces. Y eso me salva mi vida todo el tiempo. Y, entonces, algo importante para saber es dos cosas. Remover aplicaciones que uno no está usando. si tú no estás usando Twitter o no estás usando una aplicación, un juego que descargaste, alguna vez, tú sabes, ellos van a hacer, van a cinquear o van a hacer updates y cosas así y eso no te está ayudando. Si tú no estás usando algo, mejor, la mejor práctica es removerlo completamente y así tú puedes evitar problemas. Alguna vez, yo veo esto es algo importante. Vamos a ir para atrás al Battery Stats a donde dice Settings, Menú Settings, sobre el teléfono y entonces Uso de Batería o Battery Use. Aquí yo puedo ver qué está usando, qué está descargando la batería y qué porcentaje lo está descargando. Antes, había una aplicación que nunca usé y estaba usando como 3 o 4% de mi batería. de ese punto yo lo remove completamente y ahora no está usando ese 3 o 4% que alguna vez ese 3 o 4% puede salvar tu vida. Y es muy bueno ver este menú y a ver realmente lo que tú estás usando. Para mucha gente, lo que ellos van a ver más que nada, van a ver que la pantalla es lo que está sacando lo más, está descargando más que todo. En mi teléfono, como yo siempre lo estoy pagando y lo estoy poniendo bajo, solamente está usando 5% que demasiado bajo para un teléfono porque la pantalla es que descarga lo más, usa lo más recurso que nada. Y entonces, si tú tienes un wallpaper, un background como este, si está animado, alguna vez las animaciones ellos usan recursos también y si está usando mucho poder de procesador, eso va a usar más electricidad y vas a descargar la batería más rápido. Y lo que yo hago y lo que yo pienso todo el mundo debe de hacer, si tú trabajas el entero día o estás manejando mucho, a tener un cargador en tu auto y un cargador en tu oficina, así tú lo puedes cargar con frecuencia y en hacer eso tú puedes estar cierto que no estás descargando la batería completamente porque cuando uno hace eso, eso va a disruptar el proceso químico que la batería usa para generar la electricidad. Entonces, haciendo todo lo que cubrimos hoy, alguna vez tú puedes notar una diferencia de tú lo tienes que cargar antes de ir al trabajo, ahora tú lo estás cargando cada noche. Alguna vez yo voy un día y medio sin cargar y tú sabes que queda el 4 o 5% y yo sé que no es bueno pero alguna vez no tengo un cargador. Entonces, usando todos los métodos que yo uso y en descreditar estos mitos uno puede ahorrar demasiado en vida de batería y básicamente eso es todo. Lo vemos la próxima semana para la próxima innovación de Android. Espero que esta información te ayudó y espero que tú estás cogiendo mucho más uso ahora de tu teléfono. Muchísimas gracias y que lo pasen bien. Hasta la próxima. Chao. ¿Cómo se ha enseñado para tener su propio matador de tarea y también cómo trabaja con la memoria y esas aplicaciones es total diferente de cómo fue antes? Especialmente cuando se compara con una computadora. Va a haber muchos mitos que realmente no son de verdad y una cosa grande es el diseño. Lo que Android hace va a correr o va a tener en memoria lo máximo número de programas que vas que a lo mejor tú usas lo más frecuente y en esos programas aunque tú lo veas en tu matador de tarea que está corriendo realmente no está corriendo. Hoy vamos a estar hablando de mitos comunes sobre Android y hoy vamos a hablar más que nada sobre baterías y cómo coger lo máximo de tu batería. y lo que yo quiero hacer es que yo quiero desacreditar esos mitos que realmente no te ayudan cuando estamos hablando de tu batería y primero lo que yo voy a hacer vamos a hablar sobre un poco sobre eso y entonces te voy a enseñar en mi teléfono algunos truncas y cosas así que puede ayudar para sacar un poco más de tu batería mucho más que tu pensamiento este episodio de Invasión Android está patrocinado por mezigrill.com y mountgox.com mtgox.com y bitpay bit-pay .com Redmond a Cupertino tenemos un problema estamos perdiendo control del sistema entero están invadiéndonos invasión de Android no hay nada que podemos hacer es muy tarde invasión de Android y bienvenido al episodio número 12 invasión Android en español pensarte antes y el número 1 que me imagino que ya todo el mundo lo ha escuchado a lo mejor tú lo tienes en tu teléfono a este momento son matadores de tarea o lo que se llama en inglés task killers los matadores de tarea son muy populares porque todo el mundo tiene el pensamiento que lo más programas o aplicaciones que están corriendo al mismo tiempo lo más le va a dañar el teléfono o el teléfono se va a alentar o va a gastar más batería cuando realmente ese no es el caso básicamente Android tú sabes el sistema operativo de muchos móviles hoy día esta vez está haciendo se llama dormir el programa está durmiendo y no está sacando resources de tu teléfono no está usando la batería no está usando tu procesador no está usando nada de eso realmente no le está afectando negativamente la batería o el cumplimiento del teléfono y ese es el diseño ahora el matador de de tarea si es importante si tiene un problema con la aplicación que como nosotros decimos en inglés que no se quiere morir por eso lo llaman un matador si realmente tú estás apretando a forzar a cerrar más es